En el Estado de Carabobo nos vamos a trasladar al Estado. ...13 años de la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana y sobre todo hacerlo en el marco de un logro más, de este gran esfuerzo patrio que ha significado estos 13 años bajo el liderazgo del presidente Hugo Chávez, que es el desarrollo y expansión de este sistema de orquestas sinfónicas por todo el país. ...bajo el mando del maestro Abreu y la inspiración de Gustavo Dudamel, que ayer brillaron en Nueva York, los venezolanos y las venezolanas con nuestra orquesta sinfónica Simón Bolívar. Parte de la Venezuela potencia, de la Venezuela profunda, de la Venezuela de la cultura, de la Venezuela de la inclusión que hemos venido logrando bajo el amparo de este proyecto de Constitución de República Bolivariana de Venezuela. Aquí está plasmado Gustavo Dudamel y Maestro Abreu, un derecho fundamental humano, así está dentro de los derechos humanos, el derecho a la cultura de todo el pueblo venezolano. Y ustedes han sido parte de ese esfuerzo porque ese artículo constitucional sea una realidad. Que todos nuestros jóvenes tengan acceso al instrumento, a la música, a la letra y a la vida y a lo hermoso que es fundamentalmente el fin último de este gran esfuerzo que ustedes, junto al presidente Chávez, han hecho para llenar de música a la juventud venezolana. Gracias, Maestro Abreu, gracias, Gustavo, gracias, presidente Chávez, gracias, niños y niñas que forman parte a lo largo de todo el país de este sistema de orquesta sinfónica juvenil Simón Bolívar. Bueno, 200 años del manifiesto de Cartagena, ya nos explicaban brillantemente las causas de lo que fue la caída de la Primera República. Pero también yo diría, me atrevería a decir, compañero historiador, que hoy el manifiesto de Cartagena, además de describir las causas de la caída de la Primera República, también es el día en que se inicia la construcción de la Segunda República, porque allí Bolívar deja muy claro el camino que luego se va a concretar en el año 13, cuando finalmente llega a Caracas y en la esquina de San Francisco es investido como libertador de Venezuela. Y comienza entonces la Segunda República, que lamentablemente cae, pero no cae, sino que contribuye a este gran esfuerzo por la independencia nacional. Pero yo quiero rescatar cuatro cosas, lecciones que nos deja el libertador en el manifiesto de Cartagena y que hoy más que nunca están vigentes. En primer lugar, las causas de la caída de la Primera República, la fragmentación del país, el federalismo mal entendido, el caudillismo, las facciones, los partidos intestinos, las corrientes de intrigantes, como lo llama él en el manifiesto de Cartagena, contribuyeron de manera decisiva a la caída de la Primera República. Y esas son lecciones que nunca los venezolanos debemos olvidar para garantizar la independencia, la unidad nacional, la integridad en nuestro territorio y nuestra soberanía popular. Creo que son las grandes lecciones que nos deja nuestro libertador Simón Bolívar en ese manifiesto de Cartagena. Y especialmente en momentos donde se debate el papel de los estados, de los municipios y del federalismo venezolano, es bueno siempre recordar lo que Bolívar piensa del federalismo. Y nosotros tenemos que contribuir, tal como está expresado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, obligados estamos las entidades federales a preservar la unidad, la independencia y la integridad del territorio nacional como garantía de la vida de la patria. Porque Bolívar lo expresa dramáticamente en el manifiesto de Cartagena cuando dice, oh mi querida Venezuela, hoy fueses libre si no hubieses adoptado un sistema débil de gobierno. Para garantizar la independencia se requiere un país potencia, un país unido, un país con fortaleza, un país con proyección de futuro. Y fue lo que modestamente, compañeros constituyentes, nosotros plasmamos en nuestra Constitución bajo la inspiración de la idea del presidente Chávez de fortalecer a Venezuela en este proyecto constitucional y que finalmente un día como hoy el pueblo de Venezuela aprobó y es nuestra Carta Magna, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela inspirada en el pensamiento de Bolívar y que cada día hemos ido desarrollando con mayor fuerza en todos los ámbitos y que nos toca el gran desafío en la próxima década de consolidar nuestro proyecto de país que aquí está expresado. Tampoco podemos hoy, porque Venezuela somos los hijos de las dificultades. Bolívar aquí describe, bueno, las grandes dificultades que supuso la Primera República y, bueno, petar este casco colonial, sus paredes, sus calles y sobre todo la memoria de nosotros que estamos aquí fue testimonio de todos estos sucesos. Pero exactamente el día que aprobábamos nuestra Constitución, también sobre Venezuela se vino una tragedia, una tragedia. Y recuerdo, fíjense cómo pasan los tiempos, pero las posiciones son las mismas. Muchos quisieron hacer creer que la tragedia de Vargas era un castigo por haber aprobado esta Constitución. Como hace 200 años, se usó el terremoto de marzo para decir que había sido un castigo por habernos declarado independientes. Es la misma batalla, 200 años, la batalla entre la mentira y la verdad. Y sobre todo la batalla de un pueblo que quiere y tiene necesidad de ser independiente, de vivir con dignidad y con justicia. Y, bueno, quiso la historia que el día que aprobamos nuestra Constitución ocurriera una de las mayores tragedias naturales que ha vivido nuestra patria Venezuela. Y desde aquí nuestra oración también, por la memoria de los miles de compatriotas que cayeron en Vargas, en Barlovento. Allí estuvimos en Barlovento con William Lara, dirigiendo la asistencia humanitaria a nuestro pueblo de Barlovento. Recordemos el desbordamiento de la presa de Caucagua, que ocasionó una inundación inédita en todo Barlovento. Son parte de nuestros esfuerzos, de nuestra historia. Pero por encima de los dolores, siempre la esperanza, como lo dice el libertador Simón Bolívar en Cartagena. Bolívar no se limita a describir las causas de la derrota, ni siquiera a lamentarse por eso, sino que de una vez dice, pero bueno, aprendimos de estas lecciones, vamos ahora a continuar la lucha. Y de inmediato plantea el plan y pide ayuda a Nueva Granada para iniciar la campaña admirable que llevaría nuevamente a la recuperación de la independencia, a agrar a Bolívar, nuestro padre Bolívar, como el libertador de Venezuela y mucho más allá, el libertador de nuestra América. Orgullo para nosotros los venezolanos y venezolanas que somos herederos de ese pasado glorioso que nos pertenece y que nos inspira a construir una patria grande, una patria potencia que se expresa hoy en este acto, en la música, en Gustavo, tocando en Nueva York, y el maestro Obreu y nuestros muchachos, y estos nuevos muchachitos que se van a formar en esta escuela. Aquí hay un proyecto de país, nuestro país, el país de todos los venezolanos y venezolanas. Venezuela se merece lo grande, lo hermoso, como nos ha inspirado el presidente Chávez. Venezuela nunca más se merece la guerra entre hermanos. Venezuela nunca más se merece el dolor de nuestro pueblo, desangrado, fragmentado por la guerra. Todos nosotros hoy estamos más que nunca obligados a garantizar la paz, la unidad de Venezuela, la estabilidad política de nuestro país para seguir avanzando en lo que necesita nuestro pueblo, la salud, la educación, la vida, la música. El derecho de nuestros niños y niñas a ser felices, como decía José Martí. Los niños y niñas tienen derecho a ser felices, y qué felices somos nosotros hoy que le podemos brindar un espacio para que sean felices tocando, cantando, creando. En verdad que cada acto de estos, por más sencillos que sean, desde los más grandes como el Metro Cable Mariche o el Metro de los Teques, hasta esta casa para la música, para la enseñanza y el aprendizaje de la música, nos hacen valorar todo lo que hemos hecho. Y concluir que 200 años han valido la pena. Y que 13 años de la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana han valido la pena. Y que este gran esfuerzo que ha dirigido nuestro hermano, nuestro padre, el comandante Chávez, han valido la pena. Y desde aquí, con la buena vibra de la música y la energía, también nos sumamos a la batalla por la vida que está dando nuestro comandante presidente Hugo Chávez. La vida, su vida, pero que también es la vida de buena parte de nosotros, el pueblo venezolano. Desde aquí, nuestro corazón, nuestra oración profunda para el comandante Chávez en su proceso de batalla por la salud, por la sanación, por la vida. Quiero también, bueno, agradecer a todos los vecinos del casco colonial, a los voceros del Consejo Comunal, agradecer el acompañamiento de la maestra Isabelina Durán, también está por ahí Antonio Clemente, un dirigente social político de esta zona colonial, a todos, a todos. Vamos a construir una Venezuela donde quepamos todos con justicia y con dignidad. Que seamos orgullo de nuestro padre Simón Bolívar y de esta herencia heroica que nos pertenece, como nos sentimos orgullosos de escuchar a nuestra orquesta sinfónica en Nueva York, dirigida por un muchacho venezolano, de las clases medias populares, de el ARA, un guaro como Gustavo Dudamel. Seguramente, Gustavo, escucharemos pronto a un niño de Petare dirigiendo nuestra orquesta en todos los escenarios del mundo. Esa es la Venezuela grande, la Venezuela que nos legó el libertador Simón Bolívar y que hoy estamos construyendo bajo el liderazgo del presidente Chávez. A 200 años del manifiesto de Cartagena, a 13 años de la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en el día que inauguramos el núcleo de donde saldrán los grandes maestros de la música mundial, desde aquí, desde Petare, gritamos con fuerza ¡Viva Venezuela! ¡Viva nuestra patria! ¡Viva Simón Bolívar! Y gracias, comandante Chávez, por tanto amor por nuestro pueblo. Muchas gracias. Bueno, fueron las palabras del exvicepresidente de la República, Elías Jawa, quien recalcó que para garantizar la independencia es necesario que Venezuela sea un país potencia y que para ello está la Carta Magna y también el programa de desarrollo de la nación que marcan el camino hacia la construcción de la patria para nuestro pueblo. Con estas informaciones...